¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos reencontramos en este espacio en que les presentamos interesantes alternativas de buena literatura. En este caso tengo el descontento de Beatriz Serrano, periodista y escritora española, con quien tenemos la comunicación desde Madrid. Madrid que es muy protagonista también en este libro. ¿Cómo estás, Beatriz? Gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias a vosotros. Sí, yo te contaba fuera de cámara que tuve la posibilidad de estar precisamente en Madrid, donde en cada librería que yo entraba estaba este libro, dentro de lo más destacado, dentro de lo superventa. En este caso es la sexta edición, pero imagino yo con el paso de estos meses incluso podemos estar en una edición más avanzada. Acá hay una sátira al mundo laboral. ¿Cómo surge para ti la idea de hablar de un tema que no es muy común, no es tan frecuente en la literatura? Pues creo que precisamente fue por esto mismo que tú comentas, Viviana. A mí me parecía que es un tema que en literatura intentamos salirnos del mundo que nos rodea. Al final buscamos cierta evasión, buscamos otras historias, pero al final las historias cotidianas a mí me llama mucho la atención ver a la gente de camino al trabajo leyendo siempre en el metro. Y me daba la sensación, yo había leído muchísimo ensayo sobre el tema del trabajo, muchísima literatura de no ficción, como no sé, trabajos de mierda de David Greber, que me habían inspirado muchísimo, pero es verdad que no veía tanta ficción en torno a ello. Y pensé, jo, algo que ocupa tantas horas de nuestro tiempo, en nuestro día a día. O sea, miraba alrededor y decía, algo que tiene tan quemados a todos nuestros amigos, que quién más y quién menos, o estaba harto del trabajo, o estaba tomando medicación para soportar el trabajo, o estaba sobreviviendo como buenamente podía. Y precisamente por eso fue por lo que decidí escribir una historia en un escenario en el que no quieres entrar, no quieres leer, porque lo que quieres es escaparte de ello, ¿no? Y pensé, bueno, quizás hay alguna forma, si esto es algo que nos toca tanto a todos, de contar esto, de por qué estamos con esta frustración o con esta sensación constante de abatimiento, de descontento al final. Sí, y acá hay la protagonista, Marisa, que tiene que estar en ese juego de roles, que de alguna forma siempre todos tenemos que representar en las lógicas laborales, pero como con una idea de un mundo muy hostil, prácticamente sobrevivir, de tener que usar como máscaras, como para poder desempeñarte en ese día a día. Sí, ella se puede llamar máscara o se puede llamar armadura, ¿no? Ella para sobrevivir en su día a día lo que hace es disociar, alejarse de su verdadero yo, de su verdadera identidad, que es más luminosa, más alegre, bueno, o antes tenía más alegría por vivir, y se pone una máscara porque tú cuando entras muchas veces a trabajar tú hablas en corporativo, ¿no? O sea, tú hablas en oficina, tú no te comportas igual cuando estás en el trabajo que cuando estás con tu grupo de amigos o cuando estás con tu pareja o cuando estás en un lugar más íntimo, ¿no? En este sentido, recuerdo que leí un ensayito de un sociólogo estadounidense que se llama Aaron Goffman, que venía a decir precisamente eso, que cuando nosotros estamos en el interior de nuestras casas, cuando nos sentimos más cómodos, es como si fuésemos actores que estamos verdaderamente entre bambalinas y que siempre que salimos fuera estamos interpretando una especie de papel. El más alejado es el que se aleja más de ti mismo, ¿no? Y yo pensaba ahora que el trabajo ocupa tantas horas, que a raíz de la pandemia con el teletrabajo se había metido en nuestras casas, yo me planteaba en todo momento dónde quedan esas bambalinas, ¿no? Si tenemos espacio para esas bambalinas cuando podemos estar por la noche en casa respondiendo a whatsapps del trabajo, ¿no? O sea, podemos dejar de fingir, podemos quitarnos esa máscara del todo, o al final nos vamos transformando en esa persona que hemos creado de cara a la galería. El tema de la identidad en este sentido me interesaba mucho. Sí, y esa galería se ve exacerbada en un mundo de redes sociales que nos plantea una falsa realidad, que es mayor vinculación, mayor identificación, pero por el contrario estamos mucho más solos, estamos más necesitados de vínculos concretos. Eso de alguna forma también está, ¿no? En estas horas que ya pasa, en estos videos, en YouTube, y que también golpea, incluso yo creo que esto es transgeneracional, o sea, a todos nos pasa que estamos en una sociedad que ha diluido mucho los vínculos reales. Yo creo que nos hemos olvidado porque las redes sociales han creado una falsa promesa de relaciones, ¿no? Nos parece que por estar al día de la vida de otra gente, incluso nuestros amigos y familiares, estamos verdaderamente en conexión con ellos, pero falta esa conexión, ¿no? Falta esa conexión real. Creo que es una trampa, sobre todo cuando vivimos, lo que comentábamos antes cuando tú me hablabas de Madrid, cuando vivimos en ciudades grandes, donde cada vez es más difícil encontrar esos huecos para la humanidad, ¿no? Para tomarte el café con esa amiga, para, oye, poder ir al hospital porque se ha roto un pie, poder salir del trabajo y hacer una vida social. Cuando cada vez estamos más aislados nos creamos, bueno, pues esa falsa relación, ese falso vínculo a través de las pantallas, que luego para el ser humano no es suficiente. No puede ser que en tantos años de evolución cara a cara, de repente lo podamos cambiar todo por un aparatito, ¿no? O sea, no es real eso. Sí, y está la hostilidad de las grandes urbes. De alguna forma, claro, yo decía, Madrid es súper protagonista también, pero uno podría replicar lo que se vive ahí, incluso también Santiago, alquileres muy caros, una vida que es muy difícil, con tratos laborales, en muchos casos abusivos, y has tenido que responder en varias entrevistas a si también en este libro no hay una crítica incluso como a un modelo, ¿no? Una crítica al exacerbado capitalismo en el que se desarrollan hoy muchas de las sociedades. Sí, bueno, o sea, para mí es eso. Para mí el descontento trata dos temas fundamentales. Para mí uno de los temas que trata es la soledad, como hemos comentado, o sea, creo que hemos estado en una sociedad más hiperconectada que la que estamos, y al mismo tiempo, bueno, o sea, la OMS habla de que la mayor pandemia de este siglo verdaderamente es la soledad, la cantidad de gente que se siente sola, y lo que tú decías antes, esto también es transgeneracional, siempre se ha hablado de que las personas mayores, porque van perdiendo a su círculo, se sienten más solas, y ahora hay un pico de soledad en la gente súper joven, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que estemos todo el día hablando con gente, pero no hablando de verdad con nadie, no? Y luego otro tema, por supuesto, es si este sistema tiene sentido. Hemos vivido una crisis financiera tremenda, hemos vivido una crisis con el tema de la vivienda tremenda, hemos vivido una crisis sanitaria. ¿Hasta cuándo van a aguantar nuestros cuerpos metidos en esta vorágine sin replantearse que tiene que haber otra forma de vida? Lo que no puede ser, como tú has dicho, en cualquier urbe, sea Santiago, sea Madrid, es que estés trabajando todo el día y luego estés trabajando para sobrevivir, no para vivir bien, ¿no? O en unas condiciones más o menos dignas. Entonces, para mí esos son los dos grandes temas, ¿no? Un poco la relación con nuestro entorno, tanto el entorno económico, político, laboral, como el entorno humano a través de la soledad. Sí, son los dos grandes temas, y para también cerrar, pero aquí volvemos a la pregunta que el hombre se ha hecho desde sus primeros análisis, ¿no? ¿Qué es finalmente la felicidad? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se concreta? Y hoy parece que eso es mucho más difícil. Hombre, yo creo que es muy difícil, sobre todo porque la felicidad no tiene que ser un fin, ¿no? Tiene que ser una forma en la que vives tu vida. Mira, yo me encontré una frasecita en un sobre de azúcar que me pareció demoledora, que era algo así como, así como vives tus días es como vives tu vida. Entonces, yo creo que lo que nos debemos replantear son cambios igual pequeñitos, ¿no? Buscar un poco en nuestro día a día esos momentos que nos hagan, bueno, esas tablas de salvación, ¿no? Como las que encuentra Marisa en el libro, que es igual ir al Museo del Prado, irse a cenar un día con una amiga, o lo que nos sirva cada uno, ¿no? Porque al final si buscamos la felicidad como algo muy grande, muy lejano, muy utópico, no la vamos a alcanzar nunca. Y sobre todo yo creo que no está tan relacionado con lo material, sino con algo mucho más profundo, ¿no? Me estoy poniendo en plan terapeuta de autoayuda, hija, pero es lo que me ha salido. No, no, está perfecto porque al final, bueno, a partir un poco de esta creación tú abordas varias las problemáticas del día a día y eso está presente siempre. Pero cualquier conversación por casual o más profunda es, ¿qué es precisamente ser feliz o qué implica cuando puede estar en esas acciones bastante más sencillas y cotidianas? Yo creo precisamente que no es que no sepamos qué, sino que no sabemos cómo. Exacto. Lo que nos falta es cómo llegamos a eso, cómo lo podemos conseguir. Sí. Beatriz, te quiero agradecer muchísimo el tiempo. Bueno, acá en nuestro país, la editorial Planeta tiene ya también disponible el descontento. Yo decía sexta edición cuando yo lo compré, ¿ya van en la séptima? No sé si es, creo que estoy en la novena, pero ya el otro día me mandaron la novena. O sea, tienes que volver a Madrid para que me saquen cuatro más. Sí, muy bien. Así que ahí volvemos a esta sincronía de haberme encontrado este libro y que además también ya está en nuestro país. Fue hace un par de meses que yo la compré en la sexta y ya va en la novena. Así que habla del éxito y de los temas que tú trabajas que han generado tan buen recibimiento. Así que muchas gracias y nos vemos pronto en la próxima, ¿no? A vosotros. Eso espero, eso espero. Sí. A ver cuándo sale. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Que estés muy bien. Bueno, ahí está entonces disponible también en nuestro país el descontento. Beatriz Serrano abordando temas que tienen que ver con el día a día laboral, las grandes urbes, pero también con reflexiones bien interesantes. Así que una nueva invitación a seguir leyendo. Nos vemos pronto en la próxima. ¡Gracias!